Sebastián Orellana es un artista donde tradición, personalidad y mestizaje conviven. Es capaz de explorar los géneros más ancestrales de su chinela tal, como de tocar el buggy más marchoso que te puedas imaginar. Es guitarrista, es cantante, es productor... Orellana lo tiene todo para conseguir dejar una huella indeleble en el panorama musical. Ya lo está consiguiendo. Pero lo que no sabemos en Radio Elimaña es como alguien así no está en los oídos de absolutamente todo el mundo. Bueno, absolutamente todo el mundo al que le guste la buena música. Hoy hablamos con él, que nos atiende desde Sevilla para comentar su nuevo álbum, dar un repaso a su trayectoria y también hablar un poquito de todo. Pero antes de eso vamos a ponernos en contexto, vamos a saber a qué nos enfrentamos. Y para ello os dejamos con la primera canción de su álbum, de su álbum titulado Sebastián Orellana. Y os dejamos con esta primera canción, Lorenzo. ¡Gracias! 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 Te pido todo el perdón Por perdón Por perderme tus días No hay nada más que quiera Que su abrazo Que su abrazo Ojito negrito de paz Que yo vine a ser Si ciego y bruto fui Si ciego y bruto fui No me juguen por vivir Que la vida Que la vida No se vuelve a repetir Y no mentir Al creer que sería mejor Al creer que sería mejor Creyendo mucho más en mí Que lo que creo hoy día Y si me fui Y si me fui Pensando que era mejor Te pido todo el perdón Por perderme tus días Te pido todo el perdón Acabamos de escuchar Lorenzo Esta canción que abre el nuevo disco De Sebastián Orellana Y nada, aquí tenemos a Sebastián Para preguntarle un poco Sobre este disco Y sobre un poco Cómo ha sido su vida en la música Y con eso queríamos comenzar Un poco con tu inicio en la música Con un poco tus primeras agrupaciones Así un poco introducción Para que la gente que nos escucha Pueda saber con quién estamos tratando En el día de hoy Vale Bueno, mi nombre es Sebastián Orellana Soy músico y productor musical chileno Llegué acá hace cuatro años Por culpa de Pedro de Dios De Guadalupe Plata Nos produjo un disco con una banda Que teníamos en Chile Que se llamaba La Big Rabia Y él nos presentó a los Happy Plays Un sello aquí de Sevilla Y por ese motivo Nos vinimos con esa banda Que ya no existe Terminó hace poco Duró diez años Y desde ahí Desde ese entonces Estoy haciendo varios proyectos Musicales De diferentes tipos No sabría clasificarlo Pero sí Mucha propuesta nueva Y bueno Y claro Se me olvidó decir Cómo partí también Partí Desde muy niño Tocaba baterías Desde los nueve años Y después a los doce Trece años Ya estaba tocando en pares Con la banda de mi hermano mayor Y después de eso Supe que iba a ser músico Y ahí tuve una banda De psicodelia Psicodelia Rollo Sid Barrett Muy loca Y desde ahí La Big Rabia Y así Y ese fue básicamente Rápidamente Mis principios Lo primero que podemos escuchar Grabado De Sebastián Arellana Son las grabaciones Con la Big Rabia No Antes existía una banda Que se llamaba Filipina Beach Con PH Y esa grabación Claro Era mi banda Cuando yo tenía Desde los quince años Dieciséis años Y esas grabaciones En Bad Camp Ahí lo pueden encontrar Y después con la Big Rabia Exacto Porque yo he estado Hemos estado haciendo Research Y esa banda Que tú mencionas No aparece Prácticamente En ningún sitio O sea que le vamos a echar Le vamos a echar un ojo Definitivamente Sí Sí Es una banda Que a mí me encantaba Porque no teníamos Ningún tipo de No sabría encasillarte Porque una canción Sonaba una cosa Después la otra A Otra totalmente distinta Pero como Muy artista En realidad Muy artístico Todo Sí Eso es que Cuando la sacamos No existía Spotify No existía No existía YouTube Entonces lo único Que hacíamos Era editarlo En CD Nosotros mismos Comprábamos los CD Estos CDR Y hacíamos las copias a mano Y por eso No hay mucha información En Spotify Ni eso Pero si buscas en Google Si aparecen muchas cosas Y aparecen con los pelos largos Sí Sí Bueno Pues entonces Siguiendo con Los tópicos de estas entrevistas Primeras agrupaciones Vamos con Este segundo tópico ¿Cuáles son las Las influencias Que crees tú Que tienes Ya has mencionado A Sid Barrett Y luego si Si hablamos un poco De tus nuevos discos Pues podemos ver Una influencia más En general De todo Yo soy una persona Que escucha de todo Siempre me han intentado Como encasillar En este Rockabilly En la época de la Evie Radia O este Hippie En la época de Filipina Beach O En mi proyecto solista De todo Pero soy un músico Que escucha de todo Mis influencias van Desde el folklore Y hasta Lo más moderno No soy una persona Que Que diga que Es metalero Que diga que Soy de aquí o de allá Creo que Es saber de todo Porque la música En sí Es buena En toda su 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 paleta De colores Cada música Tiene mucho que decirte Y creo que La influencia Te podría decir Algunas Pero creo que Creo que Hay de todo Tom Waits El bolero Nick Cave Suicide Alan Vega El surf El rock and roll Sí La cumbia La cumbia colombiana Cumbia peruana Cumbia Cumbia Latinoamericana en general El sol La música cubana De todo Creo que hay que escuchar de todo Eso está Eso está muy guay Porque Al final Te encuentras con muchos músicos Que te dicen Una influencia muy concreta Y luego Estamos nosotros Que somos más bien Divulgadores Y escuchamos de todo Claro Sí Entonces Está muy bien también Tener esa Esa influencia Múltiple Que mola bastante Sí Sí Además No te encierra O sea que finalmente Eso Como escuchar solamente Un estilo de música Yo creo que eso Te cierra la puerta Saber mucha música También te hace Saber enfrentarte A cada situación O a O en En ámbito creativo Eso Te lo hace Florecer de una manera Que tú no Ni siquiera tú sabes Cómo Porque de alguna manera Eso lo tiene interiorizado Por ejemplo Ahora estoy haciendo un proyecto Con el Lorem El de Basofia El que hace la electrónica De los Califatos 3 cuartos Sí Un dúo ahí Mezclamos cumbias Mezclamos Cosas súper raras Pero Pero eso Yo creo que Enriquece totalmente Una trayectoria Musical Joder Qué guapo Vimos que también Habías colaborado con Con Derby Motoreta Burrito Cachimba Puede ser? En una especie de concierto Que se hizo? Con Miguelito Es que yo los conozco Los conozco de antes Que empezaron a ser famosos A todos ellos Y con Miguelito Somos muy amigos Y una vez nos invitaron A hacer una cosa Del Monkey Week Y esa fue Una Hicimos una versión De Antonio Molina De Los Cruces Hicimos ¿Qué más? Hicimos una cueca Reversionamos una cueca De Roberto Parra Una cueca que yo hice Con Guadalupe Plata Y el último disco Guadalupe Sí Y el disco de Guadalupe Se llama Lo Mataron La original se llama El Afolino Que es de Don Roberto Parra Roberto Parra Un folclorista chileno Hermano de Violeta Parra Hermano de Nicanor Parra Y claro Y en esa versión del Monkey Hicimos esa versión Que hicimos con Guadalupe De Don Roberto Parra Que a Roberto Parra También lo Homenajeas En Radio Huachaca ¿No? Sí, un proyecto que surgió A raíz de eso Para difundir un poco El legado de Roberto Aquí en España Que en Chile Hay gente que lo hace Pero en España No había mucho conocimiento Sobre Don Roberto Y me parecía una cosa Importante de hacer Como un rescate Musical Un rescate Folclórico Llevar la música De Roberto Pues aquí Tengo el disco Que lo editó Sociedad Fonográfica Subterránea Un vinilo Un 10 pulgadas No sé Sí, sí Un 10 Que fue un homenaje A Don Roberto Que no sé si ahí Te sale todo al revés Creo, ¿no? Bueno Lo estamos viendo En podcast No sale absolutamente nada Bueno Si quieren nuestros oyentes Lo pueden buscar En Spotify El disco Es un homenaje A Roberto Parra Que hicimos Aquí en España Te quería preguntar también Porque has hablado De Derby Has hablado De Califato Lo que te queríamos preguntar Porque hicimos un podcast Recientemente Sobre este nuevo movimiento De música andaluza ¿Qué opinas tú? También Desde una perspectiva Pues que Al final Vienes de otra cultura De Chile Que no has mamado Tanto la cultura andaluza Como nosotros ¿Qué opinas tú De este nuevo movimiento De música De música De Andalucía? A mí me encanta A mí me encanta Me encanta No es una cosa Que yo me ponga todos los días Para escucharla Pero me encanta El movimiento Me encanta De que sea Es mucho más creíble Creo yo Porque Se está agarrando De sus raíces Sin creer Que se están inventando algo Porque Porque no Eso no es el foco Pero sí encuentro Que Tiene mucho más sentido El arte Cuando te agarras De donde tú eres O sea Cuando te das cuenta De donde tú naciste Lo que tú escuchaste Me hace Me hace mucho más coherente La interpretación De un artista En el escenario Cuando Cuando pasan Este tipo de cosas Más que Que si te gusta Una banda Sonar Igual A la banda Que a ti te encanta Que Es como una banda De versión Disfrazada Disfrazada De algo De algo nuevo Pero en este caso no En estos casos Se están buscando cosas nuevas Se están buscando uniones Que es un movimiento Bastante interesante Lo que no entiendo Es por qué Lo critican tanto Eh Porque genera Tanto odio En mucha En mucha área De la música Como este tipo de De bandas Porque la están rompiendo No sé Eso pasa en todos lados Pasa en Chile también Que a una banda Si le va bien La tiran para abajo Como sea No, que tocan mal Que no sé qué Pero Pero Después tú escuchas La música que hace La gente que los critica Tampoco es que sean Eh La hostia Entonces Entonces Pero Sacando del limpio Creo que es un movimiento Súper interesante Porque tiene mucha más Escribibilidad Desde mi punto de vista Hmm Prefiero eso Que en inglés Por ejemplo Sí Sí, sí Luego hay algunos Que se enfadan también Cuando La gente como que Intenta sacar algo Novedoso Del folclore O de las formas Un poco más puras Eso también Es una polémica Que siempre está ahí Se le pasaba también Se dice Ex Se autodenomina Ex cantador flamenco Por lo mismo Creo yo A ti te ha pasado eso Con tus proyectos Porque al final Bueno, la virrabia Con el bolero Tampoco O sea No es tan No es tan acusado Como tu Tu proyecto en Radio Huachaca O tu O este último álbum Que ya es Una introducción al folclore Muy bestia No me ha pasado eso Porque siempre Has sido Bajo el respeto máximo Y también No soy tan famoso Para que me lleguen Todo ese tipo de críticas Sí Pero Pero no Nunca he tenido Ese tipo de problema No eres tan famoso Desgraciadamente E inexplicablemente En mi opinión Porque me parece La hostia Lo que estás haciendo Cómo fue Cómo fue El tema de Qué significa La La big rabia Con la big rabia Viniste Viniste a España Cómo viniste Exactamente Cuál fue el proceso De venir Con Pedro de Dios Y Luego Qué significa Este grupo Para ti Para toda La evolución musical Este proyecto Fueron Die años de mi vida O sea Fueron De los 21 Desde 2011 Hasta la fecha Y fue un aprendizaje Total Un aprendizaje De tocar mucho De De hacer muchos discos Sacábamos un disco por año Bueno Después cuando venimos para acá Estuvo más lenta la cosa Pero Éramos una banda Que nos movíamos un montón Era muy fácil de mover también Batería y guitarra Y también Aprendí mucho Al momento De tocar tanto Y hacer tantos discos Fue una época muy bonita Y de mucho Mucho aprendizaje Mucho aprendizaje De saber Defender Y tratar de llenar espacio Con solo una guitarra Y una batería Creo que de alguna manera Eso te hace Aprender muchas Muchas cosas Sin esa banda No hubiera llegado también A hacer la música Que estoy haciendo ahora Entonces Para mí Ha sido Un Muy importante Una de las bandas Más importantes De mi vida Y el caso Que llegamos a quedar claro Porque Nos habían hablado Una de las primeras veces Que vinimos a España Como la Vir Rabia Fuimos al Primavera Sauna En el año 2013 Y ese año Concedimos con Guadalupe Plata Y nos hablaron De Guadalupe Plata Que les va a gustar Que vayan a verlo La cosa es que no pudimos verlo Porque Tocaban una obra Con algo Que a nosotros Quizás nos gustaba más Porque Guadalupe No sabíamos Qué hacer Y después lo había escuchado Y todo y nos encantó Y la cosa es que un día Fueron a Chile Porque andaban de gira Por Latinoamérica No me acuerdo qué año Pero Ellos fueron a tocar allá A Chile a un bar Y un amigo Estaba produciendo esas fechas Y nos invitó a nosotros A abrirles Ya que éramos como Ondas similares Entonces Ahí nos conocimos Con esto E hicimos una amistad Que dura Hasta el día de hoy Una Son muy buena gente Muy buenos músicos Entonces Nos engatusamos mutuamente Nos encantamos mutuamente Y ahí Justo estábamos Buscando un productor Para un disco Y sin saber qué hacía Pedro Básicamente Porque nos cayó bien Lo invitamos a grabar un disco A Chile Él nunca había producido un disco Pero tenía los mismos gustos que nosotros Y sentíamos que Miraba el arte Desde un punto de vista Bastante similar al nuestro Y por eso viajó a Chile Estuvimos ahí dos semanas Hicimos el disco El homónimo de la Big Ray Uno de la portada azul Sí Un recorte nuestro Y él hablando con nosotros Nos habló de Happy Place De un sello de Sevilla Que podría estar interesado en editarnos a nosotros Entonces le mostró el disco Y a ella le encantó Y por eso fue el lazo Hicimos otro disco a raíz de eso Lo vinimos a grabar aquí a España Y ya nos quedamos aquí Hicisteis Boda Negra, ¿no? Hicimos Boda Negra Sí Cuando estuvimos aquí en España Hicimos a grabarlo Después volvimos a Chile Después nos volvimos a promocionarlo Y nos quedamos allá Yo cuando os descubrí Creo que estabais con Boda Negra Por ahí por 2019 creo que fue Sí ¿2018 salió Boda Negra, puede ser? En 2019 Eso fue antes En 2017 puede haber sido Porque en 2019 saqué El primero mío sadista El dios perro 2018 O sea que eso El final de 2019 Claro, esto fue 2017 2016 Por ahí creo yo Pues entonces creo que te descubrí en 2018 Porque Puede ser también No habías empezado Puede ser también Que haya algún problema Con las fechas en Spotify Porque A veces Spotify se equivoca Al poner las fechas de los discos Y a veces salen que están publicados En una fecha que no es Y es un poco lioso Sobre todo con artistas Que no son tan mainstream No lo tienen muy bueno organizado Puede ser Por la irradia Dices tú, ¿no? Sí, sí Sí, sí, también, también Claro, claro Sí, que ni siquiera salen los discos nuevos O sea, los discos activos Sale solamente el Boda Negra Sí, eso te quería preguntar Que parece que Porque yo también Estaba intentando escuchar Curiosamente Curiosamente se hicieron dos perfiles Los de Happy Play hicieron dos perfiles Sí Después Y lo de El sello de antes Tenía otro perfil Entonces en lo anterior Estaban los discos Sí Pero Ellos dejaron de trabajar con nosotros Nosotros los sacaron Y ahora Happy Play va a subirlo A las plataformas Todos los discos Yo Hubo un momento en Spotify Que sí que escuché Todos los álbumes de la Big Rabia Que sí que Que en un momento pues estaban Estaba este de Nuevo discurso rabioso Creo que era que salía un Un tío como Desnudo con las manos ahí Que eso me impactó mucho la fortuna Sí Pues todo eso Todo eso yo lo Yo lo escuché en ese momento Cuando descubrí Y me gustó mucho Sí, era bastante Rockero Sí Bastante rockero Bastante rockero Pero bueno Al final Al final hemos venido aquí A hablar de De este último De este último álbum tuyo Hemos venido a hablar de De este álbum homónimo Sebastián Sebastián Orellana Y Y queríamos empezar con Con una comparativa Con una comparativa Con Dios Perro Y Porque es Notablemente diferente Y Y queríamos 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 preguntarte Qué querías hacer con Con este Con este cambio Con esta Evolución En este último álbum Ninguna la verdad Yo no soy un músico Que tiene mucha pretensión Simplemente le hace caso A la inclusión del momento Y sin pensar en En qué va a ir bien O qué va a ir mal O sea Hago arte Desde otra vista Más que una De una forma Para tratar de llegar A algún punto Entonces Por eso yo creo que son Tan Tan distintos Esas canciones Simplemente me salieron Un día Me salieron un día Aquí en casa Un día Y me salieron Como seis canciones Ese día Seis canciones De ese cassette Y Y Y ahí me dije Y esto Hay que grabarlo Y estuve hablando Con gente Pero algunos que me cobraban Una cantidad de pasta Para hacer una grabación así Y dije Esto lo puedo hacer En cualquier lado Y justo estaba Mucho de Aracena A la casa de un amigo Ahí El Rey Fernández De Lucro Que tiene un bar ahí Que se llama Anunakis Y su casa Que es preciosa Ahí con la chimenea Con las vaquitas Con todo Entonces justo me pilló Un fin de semana ahí Y Mi amigo Copi Que es técnico de sonido De Vera Fauna Y también Uno de los dueños De ese bar De Anunaki Él también graba Entonces Le dije Oye Copi Vente para acá un día Y hacemos esta grabación En el patio ahí De la casa de mi amigo Y así fue Así fue Hablé con Subterránea Después una vez que lo tenía hecho A ver si estaba interesado En editarlo Y Entonces se interesaron Y me ofrecieron El CD o cassette Y yo preferí cassette O sea fue la verdad Se editó un cassette Pero Fue así En realidad Sin tanta pretensión Sin tanto Nada Simplemente Me gustan Las fotografías Musicales Que sean del momento Sin tanta Sin darle tantas vueltas A las cosas Simplemente sacarle la foto Al momento Y compartirlo Con la gente O sea El disco Es más íntimo En el sentido De que está hecho Todo Como de primera toma Con una grabación Muy íntima Al final Muy clara Porque Yo al comparar los dos discos Sí que he visto Como que Uno tiene una producción Un poco más complicada Y este pues A lo mejor O más complicada O a lo mejor sofisticada Por decirlo de esa manera Y este Como que tiene un sonido Muy claro Muy cristalino Que lleva muy fácil Yo iría a tener un disco Donde estuviera yo Con la guitarra ya Porque es distinto También Estar con bandos Estar con todas Unas producciones Que no es ni una cosa Ni la otra Simplemente Es más que nada Por tener un Por sacarte esas ganas De querer hacer algo Sí Hablaremos Hablaremos un poco Más adelante Porque me interesa Bastante El tema este De la producción Ahí en el patio Y todos estos Pájaros Que se escuchan Cuando habla Cuando tocas Cuando tocas la guitarra Y cantas Pero lo que Quería preguntarte Porque ya va siendo hora Que los oyentes Escuchen un poco De la música De este álbum Para elegir Una de las canciones Te quería preguntar Simplemente ¿Cuál es tu favorita? Uh, mi favorita Me gusta mucho Lorenzo Me gusta mucho Los que son Los primeros falses Me gustan mucho El vaso vacío Toda la primera parte Del cassette me gusta Bueno, me gusta todo En realidad A mí me gusta todo también Pero Sí, la verdad Es un disco Es muy bonita La que abre el disco Una vez Un amigo Productor de Chile Me dijo Que los primeros minutos De una grabación O los primeros segundos De una canción Son los más importantes Entonces por eso Tiro lo que más me gusta Al principio siempre Bueno Lorenzo Ya la hemos escuchado Es la primera canción Que hemos escuchado Aquí en este podcast Vamos con la segunda La segunda del álbum Vamos con Vasos Vacíos ¿Si te parece? Vale, perfecto Pues nada Ahora pasamos a Pasamos a escuchar Este Vasos Vacíos De Sebastián Arellana Que lo tenemos aquí en vivo Pasamos a escuchar Vasos Vacíos Que lo tenemos aquí Que lo tenemos aquí en vivo Mira la cordillera Mira la cordillera Que se nos va la vida entera Por la orilla nuestra vera Se va, se va Vuela por la montaña Lejos de la cizaña Corre de la mano Corre de la mano Al tiempo que se vaya Mira tu noche plena La luna de primavera Y dale un abrazo Al muerto Que hoy se nos va Arriba la cordillera Y abajo en el corazón Se cierran los vasos Sanguíneos De tanto dolor Arriba la vida entera Y abajo ni media soy Se cierran los vasos Sanguíneos De tanto dolor De tanto dolor Si aceleronse Ya están prendidas las velas, la carne afligida está, el cura no es cura y la virgen se fue del lugar. Silencio que ya se va el muerto, rumbo hacia el más allá, rézele un poco que eso se estila acá. Dale un abrazo al cielo y pídele perdón, dale un abrazo sincero que ahora me voy. Arriba la cordillera y abajo el corazón se cierran los vasos sanguíneos de tanto dolor. Arriba la cordillera y abajo en el corazón se cierran los vasos sanguíneos de tanto dolor. Arriba la vida entera y abajo ni media soy, si veo los vasos vacíos tranquilo me voy. Arriba la cordillera y abajo en el corazón se cierran los vasos sanguíneos de tanto dolor. Arriba la cordillera y abajo en el corazón se cierran los vasos sanguíneos de tanto dolor. con una guitarra muy parecida a la de los Parra, una forma de cantar muy parecida a los artistas clásicos. Yo creo que también un poco influencias de Atahualpa Yupanqui en la forma también de entender los solos de guitarra. Y nada, te queríamos preguntar qué ha significado para ti esta aventura hacia la tradición. En toda mi carrera, de alguna u otra manera, haciendo psicodelia o haciendo la música que fuera, siempre hay ese deje folclórico. Y es porque yo también creo que siempre he estado como en esa búsqueda artística de encontrarse, ¿no? Y como lo que hablábamos antes con el fenómeno califato, delguito, eso que se agarra a su raíz, a mí me pasó lo mismo. O sea, a medida que iba haciendo música con la Big Rabia, eso me fui dando cuenta de quién yo era más que en quién quería ser. Entonces, yo creo que por eso también fue la gana de hacer este disco, para mostrar un poco esa faceta que finalmente esa es la que uno es. A eso yo suelo cuando toco la guitarra, ¿sabes? Y es inevitable escuchar a Atahualpa, es inevitable escuchar a Violeta, es inevitable escuchar a Roberto Parra. Es inevitable escuchar el folclórico en sí en eso porque ha sido la música que, desde que tengo uso de razón, la escucho. Por ser chileno, por ser de donde yo soy. Creo que por eso. Yo he escuchado, he escuchado la guitarra de Violeta, la he escuchado casi literalmente, incluso. No recuerdo exactamente en qué canción, en la introducción, pero casi literalmente he escuchado Gracias a la vida. Hay una cueca que dice, a respuesta del estallido social en Chile, como el polen al panal. Esa es una introducción de cueca. Esa es la cueca del baile nacional en Chile. Bueno, una de las preguntas que teníamos de estas subrayadas grabadas a fuego era precisamente sobre esta canción que acabas de mencionar, sobre cómo el polen al panal, que bueno, el legado de Víctor Jara, que mencionas a Víctor, ¿no? Y luego, pues, un poco el tema de la izquierda chilena hoy en día y de todas estas recientes elecciones, ¿no? Con Boric y con todo el tema este que está pasando ahora mismo. ¿Crees que la izquierda chilena hoy en día representa bien esta herencia cultural de Jara? Por supuesto que no. O sea, creo que ya lo he hecho, no han demostrado que la izquierda hoy en día es cualquier cosa. O sea, ya no se trata de ser de izquierda a derecha, creo yo. Se trata de una cosa humana. Y diciendo que en el Senado no hay alguien que represente algo como tal. Si bien ahora ganó Boric, que ha sido una alegría para todos, porque hubiera salido la extrema derecha, y eso sí que hubiera sido una cosa muy rara, sabiendo todo lo que ha pasado ahora con el estallido social, con lo que ha hecho Piñera, que ha sido igual o peor que Pinochet, hubiera sido catastrófico que saliera un personaje como Kast y me alegro mucho porque haya salido Boric. Pero como dice Jorge González, un músico allá de Chile, de los prisioneros, que claro, que está bien que haya salido él, pero también es un poquito yellow, es un poquito amarillo el hombre. Pero bueno, mejor que salga este personaje a que salga un nazi, un facha como es el personaje horripilante que es Kast. Yo estaba escuchando que lo que votaron chilenos en estas elecciones fue básicamente el mal menor. Exacto, escogí el mal menor, tal cual. Sí, sí. Sí, pero creo que Jadwe se acerca mucho más a lo que, respondiendo a tu pregunta, que es del Partido Comunista de allá de Chile, se acerca más, pues ha sido bueno que saliera él, pero claro, tiene menos votos a alguien que está más cercano al centro. Sí, no es normal, al final es normal. Bueno, si te parece, volvemos entonces con el... O sea, yo me considero más de izquierda, pero hoy en día ya no sé qué es lo que la izquierda, para mí es bastante... Es un poco peor que la derecha, ¿sabes lo que te digo? Sí. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, yo me considero ya alguien, no sé, ya no me considero ni de ningún lado. Aquí nos estamos un poco jodidos igualmente, o sea, tampoco sabemos muy bien ni lo que estamos haciendo, o sea que... Sí, sí, con la casta política que tenemos es complicado identificarse con un partido o con otro. Realmente siento que eso nos divide aún más. Y eso es una tarea política, tenerlo dividido, porque eso es mucho más fácil de gobernar al rebaño. Sí. Bueno, si te parece, volvemos con el proceso de producción, que era uno de los intereses que teníamos al hablar de este álbum. Una de las cosas que más llaman la atención son los acompañantes musicales que tienes cuando escuchamos la canción, que son esos pájaros que se escuchan de fondo. ¿Cómo fue todo eso? Eso fue por grabar en la tarde, por grabar en la tarde y cercano a la noche, ya cercano a la noche ya hacían menos ruido. Pero al ser grabado en un hábitat así de naturaleza, se escucha todo, el viento, se escuchan los pajaritos y eso. Pero básicamente eso fue porque estaban ahí y yo llegué a grabar el disco ahí en su hábitat. Pero no fue nada pensado y eso. Fue básicamente saber que estas canciones requerían de nada de producción, simplemente dos micros y para adelante. Sí. ¿Crees que con esto...? Bueno, ¿cuánto duró la producción, así por curiosidad? Eso, una tarde. Una tarde. El almuerzo, el cafelito, nos pusimos a grabar todo el disco, primera, segunda toma, se me equivocaba, hacia dos. Pero si salía bien a la primera, para adelante y antes que oscureciera ya estaba grabado todo el disco. Joder. Pues envidiable, tío, porque te ha salido redondo, macho. Sí, es que para la música que hago yo últimamente estoy bien como claro con la idea de que tiene que ser de forma muy natural. Sí, también. Después del disco de Dios Perro, le produjo un disco a un señor, que es venezolano, que toca aquí en la calle en Sevilla, que va a cumplir 82 años y él canta bolero. Y le produje su primer disco, nunca había grabado un disco en su vida. Entonces lo hicimos y ahí lo hicimos en vivo. O sea, y realmente la sonoridad de una cosa en vivo suena, en los errores suena a humano. Y creo que es una cosa que hay que volver a rescatar. No digo que sea mejor que la otra, porque depende de la producción de una canción o un álbum, se toman este tipo de decisiones. Pero para la música que hago yo, para la que estoy produciendo, me gusta eso, que suene totalmente natural. Y también tengo otro disco que está grabado, que voy a sacar después de este cassette. Un disco que también lo grabé de esa misma manera, con un quinteto, con percusión, piano, batería, con trabajo, guitarra. Y es un disco instrumental. Y eso también todo tocado en vivo. Como que me gusta esa manera de grabar, de registrar cosas, porque es súper real, es súper humana. No hay muchos artificios más que los músicos que están tocando. Pues lo esperamos impacientes, la verdad. Pero ya que lo has mencionado, que casi se me pasa, y me habría después acordado, y me habría sabido fatal, por preguntarte por José Guapacha o José Guapacha, no entiendo. Usted en el lado, Guapacha. Guapacha. Pues nada, ¿cómo fue todo eso? ¿Lo encontraste por la calle? Sí. ¿Algo así? La historia fue que una vez estaba viendo el Instagram, y en la history de una amiga, lo estaba grabando a él en un evento o algo, en un par así, chiquitito. Y le dije que le pidiera el número, y se consiguió el número, y la cosa es que lo llamo para proponerle hacer un disco, y qué sé yo, y nos juntamos un día a conversar sobre esto, y ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y mi idea principal era hacer otro tipo de producción, mucho más grande, con metales, con todo, con más de diez músicos. Pero finalmente no se pudo hacer, y se decidió hacer un disco como mucho más rápido en el sentido de producción, simplemente un contrabajista, un hombre que toca bongo, yo guitarra, y el José tocando maraca y cantando. Y así lo hicimos el primer acercamiento, y ya está hecho el disco, ahora se está haciendo un documental sobre él, se le está haciendo un ritmo, un profesor de la Universidad de Sevilla, que le está haciendo un pack para sacarle el vinilo y todo. Y ahora está hecha la portada del disco, se está materializando, y ya está. Pero ese fue el proceso, básicamente, y porque también nos caímos muy bien, nos acompañamos muy bien, conozco su lenguaje, él conoce el mío, y entonces se dio de forma mágica, creo yo. Sí, un rollito, bueno, ha visto Social Club, ¿no? Un rollito así, Ray Cooler. Sí, esa era un poco la idea que tenía yo con el... Esas han sido mis influencias también para enfrentar este tipo de proyectos. Ray Cooler es el punto más electrificado, con la guitarra eléctrica, pero claro, el disco, básicamente, de producción no tiene mucho, ya que son canciones de toda la vida que él canta. Traté de escoger un poco la menos conocida, no canté el típico Sabor a mí, o el Quizás, Quizás, o el que yo me he escogido con pinza, y claro, y Bolero, 110%. Sí, ¿y para cuándo estará disponible este disco, exactamente? En el próximo año iremos soltando singles y después ya tendremos el vinilo, ya la portada, como te decía, y ahora lo están masterizando en este momento. Pues nada, que llegue pronto, que yo tengo ganas. ¿Estáis tocando ahora, no, los dos? Sí, tocando la última vez fue en el Monkey Week, nos fue súper bien, porque tuvimos una reunión, o sea, una entrevista ahí con Radio 3, y nos vio la gente al señor y se enamoraron de él ahí todo en todo el festival. Entonces el día del show ya estaba todo el mundo esperándolo y salió bailando al escenario, porque yo lo presento como un boxeador. Bastante de soul, como Charles Bradley. Y ahora, José Guapachá, y salió a escena bailando, el hombre se lo comió a todo. Y la verdad es un proyecto que me tiene bastante entusiasmado, porque encontrarte con un personaje así, yo no podía creer, que a sus 82 años no haya grabado nunca un disco. Que nadie le ofreció esa oportunidad, teniendo todo el talento que el hombre tiene. Porque no es solo un señor que canta bolero, sino que canta el bolero como tiene que cantarse, y mejor aún, que con 82 años. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para editarle el disco lo más pronto posible y que tenga un vinilo como el que se merece. No, joder. Se ven las grabaciones activos que hay en YouTube y te retrotrae a todos estos cantantes de bolero clásicos. Pero bueno, volviendo al álbum, hay dos canciones que no están compuestas por ti, que es Cuando el hombre es animal y Si te fuera a buscar, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo ha sido la colaboración entre estos artistas? ¿Si ha habido colaboración? ¿Si no? ¿O por qué? La canción de Cuando el hombre es animal, esa canción era de un disco que yo tenía con mi amigo Felipe Ruz, de Filipina Beach, que era mi compañero de banda. Y esa canción siempre me ha gustado mucho, desde que la hizo. Y siempre pensé que tenía que ser un poco más larga y me tomé y la hice. Y la otra también, de Lía Nadia, que también muy amiga mía, desde que éramos muy chicos, también en la época de esa banda. Y es una canción que ella tocaba, no sé si está grabada, parece que sí está grabada, pero en ese entonces la conocíamos porque ella la tocaba y era como un hit entre nosotros los amigos. Pero son canciones que me gustan mucho de amigos. Son dos amigos míos y quise hacerlas y dejarlas en este cassette. Siento también que tiene mucho que ver con el sentimiento del disco, también del rollo raíz. Incluso tus propias raíces, ya que son canciones de amigos míos cercanos. Entonces me pareció que era el momento de hacerla. No, es una exploración a las raíces totalmente. A todos los niveles. Otra cosa que nos interesaba también es ver un poco la estructura del álbum, porque dices que empiezas con estas dos que son bastante potentes. Ya después metes estas... Bueno, metes Nuestro Momento, que también es una canción muy potente. Y luego metes estas dos colaboraciones y ya después acabas, primero con Tranquilo como la lluvia, después esta cueca que ya hemos comentado y luego esta canción para llorar al final, que es aquí en febrero. Sí. Sí, así ha sido. No lo sé. Yo hago las canciones al momento de grabarlas y después veo... Depende del resultado, de cómo están interpretadas. Hay algunas que dejé fuera, porque tenía diez canciones, pero hay dos que dejé fuera porque no me gustó mi interpretación. Encontraba que estaba muy ansioso para terminar la grabación. Pero eso después tú lo notas a medida que lo escuchas. Y a medida que lo vas escuchando, vas escogiendo la pieza del rompecabezas que como que la primera que escoge es después que ya va la segunda, y la segunda así se va construyendo. Pero no lo pensé de ninguna otra manera, la verdad. Era como la que me llamaba a escoger... Depende de la que escogía primero. Lorenzo me llamó a los vasos vacíos, de ahí de los vasos vacíos en nuestro momento, porque son valses. Bueno, en realidad la mayoría son valses. Cuando el hombre es animal también, se te fuera a buscar también. Sí. Hay un bolero, y tranquilo como la lluvia y como el polen al panal, es una cueca, y la otra es como una chacatera. El tranquilo como la lluvia, que una chacatera tiene ese ritmo... Sí, esa es la que decíamos, creo que es la que decía Pedro, que se parece a Gracias a la Vida. La de tranquilo como la lluvia. Que yo creo, no sé si es un charango también, lo que estás hablando. No sé si es un charango. Ah, es un charango. Pero no, eso es un que le lee. Sí, ese yo creo es el paralelismo que estábamos intentando hacer antes. Sí, claro que sabe como el polen al ser una cueca, porque Violeta también hacía cueca. Sí, claro, claro. El cuyo también está muy inspirado en Violeta. Bueno, yo te quería preguntar sobre el tema del álbum. Al final el álbum se llama Sebastián Arellana. Es un álbum melancólico, es un álbum amargo, con algunos momentos brillantes, pero en general es melancólico y yo lo estoy escuchando y siendo tranquilo y siendo brillante es así. ¿Cuánto hay de realidad en este Sebastián Arellana, hecho por Sebastián Arellana? Mucha, o sea, todo. Todas mis canciones generalmente hablan de cosas reales. Me cuesta hablar de cosas ficticias. Le hago caso, como te decía antes, muy a la instrucción. Entonces, dependo mucho también del estado anímico en el que esté para hacer un tipo de canción u otra. En este caso, al momento de hacer esas canciones está fatal, ¿no? Y por eso salen y por eso tienen ese deje, pero todas las canciones hablan de familia, hablan de amor, hablan de, por ejemplo, el tranquilo como la lluvia, de autodecirte que tranqui, o sea, que todo va a dar bien autoconvencerte de eso. Es un poco con ese deje también, porque llevo cuatro años aquí en España y estar también lejos de tu país también es súper complejo. Entonces, es un poco un álbum que refleja todo ese tipo de demonios que han ido surgiendo en este tiempo. En esta serie inmigrante tampoco es fácil. O sea, recién ahora estoy teniendo residencia, después de cuatro años. Entonces, ha sido un proceso bastante complejo que es inevitable de que no te vengas abajo y también es inevitable si eres artista que te vengas abajo hacer este tipo de álbum. Que finalmente para mí de eso se trata el arte. Más que el postureo de vender más o querer ser tanto, creo que mi camino va por este lado y por eso también quise compartirlo. Y eso, básicamente. ¿Has alcanzado tu sonido? ¿Crees que has alcanzado tu sonido con este álbum? No, yo creo que es como el sonido, porque tu sonido va cambiando. Tu sonido va cambiando con el tiempo a medida que tú vas escuchando cosas, te vas notiendo de otras cosas. Nunca creo yo que tú alcanzas a tu sonido. Yo creo que cuando llegue a ese punto voy a tener un año antes de morirme. No sé a qué voy a morir, pero ahí voy a sentir que he llegado a mi punto. que vaya creciendo, que vaya viviendo, obviamente tus influencias se van a ir para otro lado, entonces es difícil decir este es mi sonido. Pero sí, esto soy yo en este momento, este es Sebastián Oriana de este tiempo. Sebastián Oriana 2021, ¿no? Como lo titulan Guadalupe Plata. Claro, los Guadalupe le ponen un nombre el rito, el rito, el del diablo, la familia. Está bueno eso. ¿Cuáles son los, ya estamos terminando, ¿cuáles son los siguientes pasos, cuáles son los siguientes proyectos, las siguientes cuestiones? El siguiente proyecto es lo que te decía de editar José Guapachá. Como te decía, estamos haciendo un disco, o sea, un documental, se está haciendo muchas cosas en relación a él. Eso por una parte, por otra parte que está el disco nuevo que hice, que ese lo hice en el mismo momento que hice una película, una música de una película que me encargaron en Chile. Entonces estoy con la música de una película, estoy con el disco nuevo que quiero sacar, estoy con lo de José Guapachá y lo de Soniero Galeuche, que es un proyecto que te dije que tengo con el Loren de Lorenzo Soria de Califato, de Basofia, que eso nos van a editar, a él lo ficharon en un sello que se llama Mushroom Pillow y van a editar este disco en vinilo porque tenemos ya, hemos seguido trabajando, hay tres canciones que están, o cuatro, que están arriba en Spotify de este proyecto, pero tenemos siete canciones más, entonces ya tenemos un álbum entero y vamos a editarlo a través de este sello y la va a sacar de vinilo y todo eso, entonces son como cuatro proyectos que tengo ahí que tengo que sacar ya pronto. Pues queríamos terminar con la última canción, con la última canción del álbum, con este aquí en febrero, ya que el álbum acaba con esta canción, nosotros también acabamos con esta canción, ¿no? Es muy conveniente. Has hablado de cómo empiezas el álbum con Lorenzo, ¿por qué lo acabas con aquí en febrero? Porque era la que menos me gustaba a mí, básicamente por eso, pero, y también porque era la más distinta al ser bolero, o sea, si bien tiene algún un hilo conductor, creo que quedaba bien cómo despedir el disco con un bolero de otra manera y básicamente por eso, básicamente por eso. A mí es mi favorita, yo te lo tengo que decir. hay gente que le encanta mucho eso, porque la he estado tocando en vivo cuando he tocado en Granada, cuando ellos a tocar de diferentes lados, la tocamos con banda y la verdad que le gusta mucho, una canción muy, un bolero muy sentido, muy sincero. ¿De qué trata esta canción de aquí en febrero? Esta canción habla de mi hijo, que tiene un hijo en Chile y claro, él cumple años en febrero, entonces, habla de eso. O sea, se entiende como que fuera por un amor, pero bueno, así, es mi amor en realidad. Sí, es mi amor, al fin y al cabo, pero habla de eso, sí. Pues con este aquí en febrero vamos a despedir esta entrevista. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, Sebastián. Muchas gracias por la invitación, para lo que quieran, aquí estoy. Muchas gracias a ti por atendernos. Y terminamos con este aquí en febrero y cerramos este episodio de Radio Limania, ya sabéis, este podcast en el que nunca hablaremos a Polalurán y que tenemos la suerte de hablar con Sebastián Orellana que aquí es un máquina y es mucho mejor que este otro artista que no queremos ya mencionar nunca más. Os dejamos con aquí en febrero. Cada vez que me busco no me puedo encontrar cada vez que lo intento me alejo más todo está perdido en mi cabeza y así más nunca te olvido y no sé dónde estás cada vez que te encuentro no te puedo soltar porque estoy tan perdido en la oscuridad cada vez que estoy cerca lejos vuelvo a estar y cada vez cada vez me cuesta mucho más ahí cómo grita el alma cuando estoy lejos de ti aquí en febrero que quiero un abrazo que quiero llorar que quiero un beso suyo o veinte quizás cada vez que pienso se me anula la razón cada vez que pienso en ti llora el corazón que quiero un abrazo que quiero llorar que quiero un beso suyo o veinte quizás cada vez que me encuentro no me puedo fallar porque estoy tan perdido en la adversidad cada vez que estoy cerca lejos vuelvo a estar y cada vez cada vez me cuesta mucho más salir y cómo grita el alma cuando estoy lejos de ti aquí en febrero que quiero un abrazo que quiero llorar que quiero un beso suyo o veinte quizás cada vez que pienso se me anula la razón cada vez que pienso en ti llora el corazón que quiero un abrazo que quiero llorar que quiero un beso suyo o veinte quizás 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 o veinte quizás o veinte quizás o veinte quizás